La Lucha Libre se hace presente en el Vive Latino. Los luchadores profesionales de la AAA se pasaron una tarde felices de compartir sus conocimientos en talleres que ofrecen después de dar un espectáculo a todos los presentes que se acercan al ring. Para mí Parca Negra es un honor, un privilegio estar aquí en un universitario tan grande como el USB Latino y transmitir la Lucha Libre a toda la afición. Máscaras de colores, capas y otros accesorios es lo que usan varios de los asistentes al festival, quienes se acercan muy emocionados al módulo de la AAA para disfrutar de un show de la Lucha Libre profesional. No, solamente quiero compartir lo que a mí me agrada hacer y lo que es mi sueño, que es la Lucha Libre y ser alguien dentro de este deporte. Solamente les comparto que vivan de su sueño y de lo que quiere uno y no de lo que puede uno. Después del gran espectáculo que dan los profesionales del ring, se ofrecieron talleres en donde las personas convivieron con todos los deportistas. Con información de Elizabeth Escobar e imágenes de Caroline González y Brenda García, Notimex.